Bueno gente, ¿qué tal? Ya saben, estamos yendo ahorita a Western Union. Lo que vamos a hacer ahorita es cobrar, este, toca cobrar de YouTube, ya, ya nos depositaron, ya recibí el correo electrónico que ya lo han visto en la parte anterior. Y ahorita solamente tenemos que mostrar nuestro documento de identidad y ya simplemente toca retirar el dinero. Así que ahorita voy a guardar el celular porque posiblemente esté prohibido grabar, es un centro de pagos en todo lugar, se maneja dinero, entonces no creo que esté permitido grabar. Pero vamos a ver qué pasa. Bien chicos, ya nos estamos acercando a Western Union, en donde simplemente debemos dar nuestro documento de identidad y cobrar el dinero. Vamos a ver qué pasa, grabar caleta. ¡Gracias! 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 Una hora después. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos horas después. Mucho, mucho más tarde. Mucho, mucho más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Tres horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. ¡Gracias! 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 Unos momentos después Varias bromas malas después Voy a mostrar una consulta Tengo para cobrar 100 dólares Ah ya, lo tengo anotado Es un código Es de Google, de YouTube Es un pago de Google De YouTube Muchos meses después Ya, se ha llegado en soles 323.60 ¿En soles ha llegado? Sí ¿Y equivale a 100 dólares más o menos? Más o menos Al tipo de cambio deben ser de ellos Como lo han enviado allá A ver, ya está bien en soles Normalmente es en dólares Indican allá para que te lleguen dólares Y en dólares Pero me parece que eran Un marcado para que lleguen Ah, ya, ya, ya Listo, listo ¿Indica quién le envía? Google Google Ah, ya, está bien El código que me solicitó Se llama MTC MTC Ese es el código Para poder cobrar, ¿no? Sí Ah, ya Número de teléfono Exacto, sí Aquí tiene su lapicero Seis horas después ¿Seis horas y media después? El motivo de la transacción Es un cobre de youtuber Por ser youtuber Una deuda con la sociedad más tarde Es un depósito, hay ingresos No sé cómo lo pongo Veinte minutos después A ver, igual La 7 de 2010 Y no haré Tres semanas después Dos mil años más tarde 346 minutos más tarde Algunos centímetros más tarde Algunos centímetros más tarde 323,60 ¿Sería todo? Gracias Bueno chicos Ya tenemos el dinero cobrado de YouTube Depositado por Google Como lo acaban de escuchar de la señorita Aquí está el dinero Son 323,60 Que viene a ser los 100 dólares Que he generado en ese mes Que ha pasado Y bueno, con esto vamos a hacer una labor social Vamos a limpiar una de las playas de mi ciudad Comprando bolsas de basura y guantes Para las personas voluntarias que van a participar Así que acompáñenme en esta aventura Mañana sin falta Lleguemos a los 5000 suscriptores Y a 200 likes en este video Y haré un tutorial de cómo cobrar en YouTube Comenta de qué país me ves Dale like y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!